Trabajó en cine en papeles de reparto, salvo en Alas de mi Patria, 1939, donde fue coprotagonista, en 1951 mientras trabajaba en la obra Prontuario en el Teatro Astral se le pidió su firma en una nota en la que se propiciaba la reelección del presidente Juan Domingo Perón y al negar su adhesión al igual que otros intérpretes como Alberto de Mendoza y Agustín Barrios. El teatro fue clausurado y la obra dejó de representarse. Por negarse a adherir a la reelección también fueron prohibidos y debieron estar años sin trabajar. Otros actores como Orestes Cabilla y María Rosa Gallo. Al caer derrocado Perón integró junto a Francisco Armisen, Pascual Nacarati, Ángel Bofa, Iván Grondona, Pedro Laxalt, Julián Burs, Alfredo Noli, Mario Fats, Luis Capdevila, Pedro Tochi y Pablo Raciopi, la comisión provisional que dirigió la Asociación Argentina de Actores hasta que fue intervenida por el nuevo gobierno. En televisión trabajó en el ciclo de ficción A mí me pasan todas. 1967. Protagonizado por Encho Viena por Canal 13 sobre textos de Aldo de Benedetti adaptados por Nino. Fortuna o la Zaval.